El sector porcícola colombiano ha presentado un creciente y constante desarrollo y en consecuencia un aumento en la productividad. Esto se ha visto reflejado en los avances de la tecnificación de las explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros productivos, obteniendo como resultado un producto de excelente calidad, una carne de cerdo con alto porcentaje de magro y las mejores propiedades nutricionales. El apoyo de algunas entidades nacionales dedicadas a la porcicultura ha sido fundamental como promotores y acompañantes del proceso de industrialización y modernización de la porcicultura del país y de impulsar el desarrollo de las razas criollas en Colombia. Raza cerdo casco de mula El cerdo casco de mula es un animal de raza criolla originaria de los llanos orientales y cuya existencia se garantiza en los bancos de germoplasma ubicados en el Centro de Investigación La Libertad, cerca de la ciudad de Villavicencio. Allí se vienen desarrollando investigaciones con el propósito de preservar una raza que se encuentra al borde de la extinción. Veamos en qué consisten las investigaciones que se vienen desarrollando y algunos de los aspectos que caracterizan esta raza criolla. En este momento nos encontramos en las instalaciones del banco de germoplasma animal porcino casco de mula en el Centro de Investigación en La Libertad en Villavicencio, Meta, Colombia. Básicamente en este banco de germoplasma lo que se hace es la conservación y mantenimiento de la raza porcina casco de mula, una raza criolla propia de nuestro entorno, de nuestro medio específicamente. Básicamente el trabajo que se realiza con la raza criolla casco de mula está encaminado a lo que se hace a nivel mundial con las razas en peligro de extinción o en vías de extinción o aquellas razas o animales o especies que tienen un poco número efectivo de animales para su conservación. En el caso particular de la raza criolla casco de mula, por ser un animal de interés o técnico, se vio en la necesidad de conservarla. Ella es una de las tres razas que en la actualidad tiene Colombia desde el punto de vista de la especie porcina. Una es la zungo en la costa atlántica, la otra es la raza sanpedreño en Antioquia y la raza casco de mula que es propia de la orinoquia, que es en la que estamos en la actualidad y la que se hace el proceso de conservación y mantenimiento. La raza de cerdo casco de mula ha sido declarada Patrimonio Nacional porque quedan muy pocas en el mundo. Por ser autóctona y silvestre, las condiciones para pelear en un mercado como el actual no la hacen una especie rentable. Y las nuevas razas y líneas genéticas la han dominado en volumen y niveles de producción, pues son materiales genéticos mejorados de muy alto rendimiento. Conozcamos cuáles son las dificultades que encontraron y cuáles son las ventajas de trabajar con esta raza. Básicamente las dificultades que se encuentran para trabajar con una raza creo ya es lograr conseguir inicialmente el número de individuos puros de la raza que presenten las características desde el punto de vista fenotípico y obviamente confirmándolas desde el punto de vista molecular para conocer y determinar características propias de ella, tener el número de animales pertenientes y poder hacer una conservación de manera adecuada. El trabajar con la raza creo de casco de mula, una de las grandes ventajas que tiene es el hecho de que son animales propios de nuestro entorno, por lo tanto se han desarrollado en este medio bajo las condiciones básicas en las cuales se encuentran de forma natural. Entonces lo que se ha hecho específicamente es concebir los animales, caracterizarlos y tenerlos mantenimiento de forma coherente y adecuada. La raza entonces tiene unas grandes ventajas como es básicamente la rusticidad, puesto que ella se ha desarrollado durante todo el tiempo en este medio específicamente, pues con condiciones nutricionales y ambientales propias de lo que estamos observando. Muy diferente a las razas introducidas o a los híbridos existentes que tienen unos grandes requerimientos nutricionales, pero obviamente también unas grandes producciones y una gran eficiencia alimenticia. Esta raza creo ya sería una excelente alternativa para productores pequeños y medianos que no monten sistemas de explotación tan complejos como los que habitualmente existen en otro tipo de razas o híbridos de producción porcina. El cerdo de los llanos orientales, que actualmente se encuentra con una escasa población de la orinoquía colombiana, hace algunos años causó controversia su estatus como raza. Pero los estudios recientes comprobaron su condición al compararla con razas comerciales y con otras razas criollas, encontrando como una de las características más importantes que ayudan a su adaptación en esta zona del país, a su habilidad reproductiva y la sobrevivencia de las crías hasta el destete. Conozcamos cuáles son algunas de las características de estos cerdos de la raza casco de mula. Básicamente ellas tienen la habilidad de estar en condiciones adversas con respecto a una raza foránea o un híbrido como tal, podríamos tenerlas en el traspatio, como en este caso en particular que se tienen en condiciones de pastoreo, tienen como mayor posibilidad de interactuar con el medio sin sufrir tanto desmedro, versus las razas introducidas con selección genética, pues que tienen otras condiciones de manejo, obviamente otras producciones. Pero estas razas criollas tienen esa particularidad que podríamos trabajarlas en condiciones muy básicas, pero aún así también en unas condiciones un poco más controladas y servirían también para hacer procesos de apareamiento o de cruzamiento con otro tipo de razas foráneas, para conseguir pues obviamente una serie de características de producción de las razas foráneas y de adaptación de parte de esta raza criolla casco de mula. Decidimos sacarlos a pastoreo y vimos como su comportamiento aumentó en tranquilidad, en docilidad, ya no hubo aplastamientos en el momento de nacer, decidimos que ya no parían en paridera, sino que les adaptamos un corral de pastoreo para la gestación y ellas mismas hacen sus camas, sus nidos y no hay ninguna intervención del operario ni del médico veterinario en el momento del parto. Entonces aquí no se descolmilla, no se descola y no se les aplica el hierro que es el manejo tradicional en la explotación porcina. ¿Qué sucede con el trabajo en pastoreo? Si nos ponemos a pensar, hace cientos de años los cerdos desaparecieron en el cretáceo y de ahí salieron varias líneas, principalmente asiáticas. Entonces se conservan algunos primigenios de esas líneas de cerdos, al igual que tenemos otros silvestres como el cajuche, el saíno, que también tienen cierto grado de parentesco. Todos ellos en su momento estuvieron en condiciones silvestres y posteriormente lo que hizo el hombre fue un proceso de revolución verde en la cual era disminuir el espacio, aumentar las condiciones de alimentación y tener una mayor productividad específicamente. Entonces eso ha determinado específicamente algún cambio en comportamiento de los animales. Hoy en día la tendencia es hacia producir limpio, inocuo, verde, orgánico y dentro de esos conceptos está obviamente el bienestar de los animales. Es diferente y sobre todo en este tipo de razas criollas, trabajarlo en piso duro versus cama profunda o sobre todo ideal en el pastoreo que entre comillas sería volver a lo que fue hace cientos de años este tipo de especies de interés o técnico. En este momento lo que nosotros queremos mostrar es el bienestar animal que le damos a los animales. Son animales tranquilos que a pesar de ser silvestres y tener un temperamento agresivo nosotros los podemos ver en calma, con tranquilidad. Ellos al momento de tener unas condiciones que favorezcan subir sus índices productivos y reproductivos lo vemos a través del tiempo comparando los parámetros que tenemos ahorita en pasoreo que cuando estaban confinados en establecimiento tradicional. Estos animales son más temperamentales, estos animales pues son un poco más fuertes, estos animales si nosotros los trabajamos con fuerza y si los trabajamos a golpes nos van a responder de la misma forma. Nosotros ya los hemos acostumbrado a que ellos responden con un silbido para trasladarlos de un corral a otro. Entonces el bienestar animal implica que los animales también estén más tranquilos y nosotros obtengamos mejores resultados de ellos. El cerdo criollo representa el 1% aproximadamente de la población nacional de cerdos y aunque aún falta mucho por conocer de esta raza, se determinó que la calidad de la carne a canal, la resistencia o tolerancia a enfermedades y parásitos, la respuesta a cruzamientos con razas mejoradas e híbridos comerciales, son aspectos que pueden dar un valor agregado a la carne de cerdo criollo. En cuanto a la cantidad de cerdos criollo casco de mula que existan no debe ser muy grande porque para poder decir que es un cerdo criollo casco de mula debe tener unas características fenotípicas y también se debe corroborar con algunos marcadores moleculares que nos demuestren digamos la pureza de la raza como tal. En ocasiones algún otro tipo de cerdos de características similares a excepción de la característica del casco fusionado podrían determinarse como un cerdo criollo, obviamente no casco de mula. Para saber que es un cerdo criollo casco de mula 100% puro, una de las características obviamente que determina también su nombre, su título, es el que tenga unos cascos fusionados, esa es una de las principales, obviamente la otra es que las capas o los colores que tienen habitualmente primordialmente son de color negro, son de color rojo, en ocasiones un poco amarillo y algunos manchados, sería como parte de las características fenotípicas externas que se podrían denotar fácilmente en ese sentido. Básicamente los colmillos en estos momentos, los cerdos, los machos conservan sus colmillos por efecto de las raciones que reciben, serían las condiciones naturales en las cuales ellos se desarrollan, si dejásemos los cerdos foráneos ellos también tendrían ese tamaño de colmillos, unos colmillos bastante grandes, propios de, digamos, en el caso de los machos de su característica, propios de defensa, de jerarquía, pero también de la capacidad que tienen ellos para consumir alimentos toscos, grandes, como caña de azúcar, como cualquier otro tipo de alimento, esos colmillos les servirían para ese tipo de cosas. En las producciones habituales se descolmillan los lechones en fase muy temprana. Raza Cerdo Casco de Mula Raza Cerdo Casco de Mula Entonces, el Banco de Germoplasma porcino tiene dentro de sus proyectos y su finalidad hacer un repoblamiento en la región. Esperamos que se vinculen todas las entidades gubernamentales también para que nos apoyen. La idea es que el Banco de Germoplasma sea un núcleo de cerdos para la economía campesina, para los pequeños y los medianos productores. Aquí se pueden conseguir animales de bajo costo que pueden servir para programas de seguridad alimentaria. Anteriormente vimos algunas de las características de la raza criolla Casco de Mula y de la actualidad de la porcicultura en Colombia. Ahora veamos cuáles temas investigativos se vienen desarrollando con el propósito de impulsar los mercados de la carne de cerdos criollos. El Cerdo Casco Mula incorporado en el Banco de Germoplasma de Corpodica La Libertad cumple y participa activamente en el programa de erradicación de peste porcina clásica siendo esta producción, este predio, un predio perteneciente al consolidado que tenemos en el departamento como predios porcinos que están obligados a identificar los animales dentro del programa de erradicación. El Banco de Germoplasma desde su funcionamiento ha sido un actor activo dentro del programa de erradicación vacunando y identificando todos los animales contra la enfermedad. Adicionalmente ha participado en el Programa Nacional Sanitario permitiendo el diagnóstico de unas enfermedades de interés nacional a lo largo de los últimos tres años. El otorgamiento de las buenas prácticas porcinas que se le ha dado al Banco de Germoplasma hace parte del esfuerzo que hacemos a nivel nacional para que todos los productores de cerdo tanto comerciales como proyectos de este tipo se vinculen a la normatividad actual que existe a nivel sanitario y a nivel ambiental y de esta forma entren a ser competitivos en los diferentes mercados. La carne de estos animales es excelente. Se han realizado trabajos previamente en la cual se han hecho los laboratorios sensoriales determinando la calidad de la carne como tal, terneza, dureza, mantenimiento del sabor. Han demostrado, haciendo comparaciones con otras, que hay una gran diferencia en gustosidad, calidad de palatabilidad como tal. Sí se han hecho los estudios al respecto y pues es bien, bien buena. Aquí se han hecho varias investigaciones buscando caracterización de esta raza. Dentro de ellas, inclusive en algún momento se hizo la implementación del uso del cerdo crío cascomula para hacer un alimento sucedáneo al jamón serrano de pata negra. Es un sucedáneo porque pues obviamente no es ni de serrano la raza, ni es de pata negra como tal, ni el sitio, sino el tipo de manejo de esa carne, curarla y trabajarla. Se han hecho unos trabajos al respecto interesantes y han dado unos resultados promisorios, pero obviamente con unas implicaciones económicas interesantes, porque conocemos que el jamón serrano es un producto que no es de consumo masivo dentro de las investigaciones que se han hecho. Otras investigaciones que se han hecho desde el punto de vista nutricional es utilizar diversos tipos de dietas, dentro de ellas alternativas de producción agrícola también para su consumo y los resultados han sido alagüeyos desde el punto de vista económico. Raza cerdo casco de mula. Todos los bancos generan un excedente porque se tiene hasta un tope máximo de individuos. Tradicionalmente cuando este se supera, los excedentes se entregan a productores que asumen la responsabilidad de mantener y multiplicar un núcleo genético criollo de fomento. Precisamente es de todo esto donde nace la importancia de concientizar a los porcicultores a impulsar y trabajar con las razas criollas. Así como en esta especie porcina, existen otras especies en las cuales, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra en ese momento el proceso de explotación, así mismo serán los animales que se van a utilizar. Si conocemos de explotaciones que hay en el país, unas muy grandes, la raza criolla no sería la pertinente a utilizar. Para eso la selección genética nos ha permitido conseguir una gran cantidad de híbridos y razas puras con unas características excelentes en las cuales, como comentaba, se les suministra un alimento concentrado y tienen una alta conversión, que se ve, obviamente, kilos de alimento suministrado versus cantidad de kilos o gramos producidos por ese alimento que se suministró. Para esos porcicultores obviamente ya está, digamos, instituido o previamente determinado y demostrado que es la mejor forma de realizarlo. La raza criolla sería una alternativa para los pequeños y medianos, no para los grandes o los industriales. Sería específicamente el enfoque principal que se le daría a esta raza desde el punto de vista productivo. El proyecto de cascomula es un proyecto indicado a pequeños y medianos productores en la cual la cría de la raza puede facilitarles a ellos sus labores de campo, tener un autoconsumo y poder llegar a algunos nichos específicos de mercado. La idea es que en el departamento del Meta el cascomula se pueda diversificar aprovechando nuestra diversidad geográfica. Para iniciar un proceso de producción para un productor pequeño, primero, como digo yo, debe tener el deseo de hacerlo, de tener una idea en términos generales de cómo es la especie, cómo se maneja la especie, qué requerimientos tiene como tal, y a partir de ese momento y saber que cumple con los requisitos mínimos de tener la nutrición pertinente para cuando empiece sus fases de explotación, saber a su vez también el manejo que tiene, los cuidados que tiene la especie que vaya a trabajar, en este caso el cerdo. Después de eso, obviamente, tener las condiciones básicas mínimas para poder implementar el proceso. Para terminar, cada una de las personas que hacen parte de esas investigaciones quisieron dar algunos consejos y hablar del futuro y de la importancia de impulsar y resaltar las razas criollas para el desarrollo de la porcicultura en Colombia. El futuro de esta raza es promisorio, al igual que cualquier especie biológica o de punto de vista animal o vegetal, y es continuar haciendo los estudios, haciendo las caracterizaciones para encontrar algunas funciones o características como tal que nos permitan mejorar la respuesta en las especies de interés o técnico como tal. Debo entender, es posible que en nuestra raza, al hacer los estudios, encontremos un gen o una característica específica que en un momento determinado lo podamos transportar hacia las razas híbridas que se tienen, hacia los animales puros existentes. Ese sería como el fin último y la razón de ser de la conservación de las razas, es el uso, digamos, para el bienestar del ser humano en términos generales. El trabajo que está haciendo el Banco de Germoplasma es prometedor, es responsable con el medio ambiente, es responsable con el aspecto sanitario de los animales. Considero que el futuro es positivo a largo plazo. Esperamos que todas las personas que estén vinculadas en algún momento con el cerdo cascomula alleguen sus inquietudes al grupo de investigadores para que entre todos podamos salir adelante con la raza en compañía del gremio. Esta raza es promisoria, esta raza es una alternativa que nosotros estamos seguros que vamos a tener el respaldo para poderla difundir. Aquí tenemos una muestra de que de verdad con escasos recursos se pueden hacer las cosas, es la voluntad, es la capacitación a los operarios, es enterarnos, es buscar el entorno de una producción porcina limpia. Y nosotros hoy estamos muy contentos porque hemos logrado pasos agigantados con la raza cascomula y vemos que es de verdad una raza que puede permitirle al pequeño y al mediano campesino y al mediano y al pequeño productor tener excelentes resultados. Gracias. Gracias.